Arrancó la construcción del nuevo puente sobre el río Virilla-Lindora para mejorar las condiciones del tránsito de 32 mil vehículos diarios, con una inversión de 8.5 millones de dólares. Costa Rica albergó la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, donde los mandatarios coincidieron en reconocer a Costa Rica sus esfuerzos por renovar el proceso de integración, al impulsar un enfoque para el trabajo de esta organización orientado a los resultados durante el ejercicio de su presidencia pro-témpore. Creemos que este sistema debe ser robusto, transparente y con una alta capacidad de liderazgo para responder a las necesidades de la región. Inauguramos el FIA 2017. San José se convertirá en el escenario para mostrar el talento de más de 1.500 artistas de talla mundial.